No era, tú me amas, tú no amas a nadie más Tú querer por mí, es como lo que no has sentido por nadie más Sé que has estimado a tu corazón, pero quiero jugar con tu sentimiento Yo no voy a jugar con tu sentimiento, porque yo lo siento sin necesidad de un presente miento Yo sé que te lastimaron al corazón y que te lastimaron a nadie más De lo más profundo, los demás te doli ya porque jugaron contigo y no te supieron dar Quieres un verdadero, quieres irse de allá Sé que estás dando al corazón y que no has hallado un querer que te pueda sentir Y también sé que me amas, quiero sanar a tu corazón No te quiero lastimar, quiero secar tus lágrimas Yo lo puedo ver que por muchas veces, aunque por muchas veces tú vas tratando El verdadero quiere, no lo has hallado Por eso tú sigues sufriendo y sigues tú Estás tratando de dejar a alguien que te pueda entender Porque no has encontrado a alguien que pueda entender lo que es un verdadero querer Por eso sigues tú sola tratando de dejar lo que es un amor Es un verdadero sincero querer, alguien que no vaya a jugar con tu sentimiento Por eso sigues tú Por eso sigues teniendo a quien me enamoro de él No te quiero lastimar a tus heridas No te quiero sentir tu sangre y para que no sufras más Para que no tengas que llorar Te doy a mi querés Te doy a mi querés Te doy a mi querés Y todo mi corazón Te doy a mi querés ¿Yo te doy o no me quieres? Yo te doy o no me quieres Yo te doy o no me quieres Yo te doy o no me quieres Uyuda 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 Te enamoró Para dejar tus lágrimas Yás del betó Tu sufrimiento Para hacerse sonreír Y dejar atrás De tiempo perdido, no me quiero Ya no jugaré con tus sentimientos Sé que me amas como no amas a nadie